Todos buscamos la sombra, pero nadie la producimos. Hagamos la mayor cantidad de sombras que podamos. Échenos la mano este domingo. Tenemos 12 zonas para sembrar. La iniciativa de reforestación que ha tenido el gobierno de Tlajumulco es una de las más importantes porque tenemos la gran responsabilidad de contribuir a algo que nosotros mismos nos hemos estado consumiendo, que nos hemos estado acabando. Esta gran reforestación que se va a hacer en Tlajumulco, una reforestación que no tiene ningún precedente, es plantar la mayor cantidad de árboles posibles lo que resta del año. Vamos a iniciar este 5 de junio en 12 puntos en específico. La idea es que convoquemos a todos los funcionarios de gobierno, a la ciudadanía en general, para empezar a crear bosques. Esta actividad también se me hace una muy buena idea para ayudar al medio ambiente. Es la primera vez que yo escucho que un gobierno convoca a sus servidores públicos a ayudar en esto. Es algo que creo que todos nosotros sí queremos participar. Al final salimos todos beneficiados con esto. Es importante que esto es un asunto de todos. El gobierno va a plantear el tema del transporte de los árboles, los puntos de estar y todas estas características. Por eso es importante que los ciudadanos nos acompañen llevando su propia herramienta, llevando ropa adecuada como tenis, ropa de manga larga, gorra, va a estar haciendo mucho sol, bloqueador. Como es una política que construimos entre todos, todos debemos entrar hasta nuestra propia agua para poder beber y no tener un tema de insolación. Este es un ejercicio que tenemos que construir, insisto, ciudadano-gobierno. Es un tema de participación ciudadana total, donde debemos de trabajar de la mano para que la cosa avance y nos salga bien a todos. Necesito de todos ustedes, este domingo, construyamos la mayor cantidad de oxígeno que podamos.